Bienvenidos a Audionovelas 83 y lo escuchas en otro lado es que fue robado, de Gaelhubo S.P.O.U.S. Token Fesgerloff Volumen 1 parte 7. Al final, nuestras manos superpuestas se separaron cuando la película comenzó, pero el calor de su mano aún permanecía en la mía. Nanami-san estaba feliz viendo la película. Yo también estaba viéndola. Película y mis ojos se movían con impaciencia, mirando el perfil de Nanami-san. Si hubiera elegido una película romántica, aún nos habríamos tomado las manos. Pensé en tal cosa. Fue entonces cuando me di cuenta de que podría haber estado prestando más atención a Nanami-san que a la película. Disfruté muchísimo la película y Nanami-san todavía estaba muy emocionada después de verla. Todavía emocionados, nos dirigimos a una cafetería cercana para compartir nuestros pensamientos. Así es exactamente cómo se siente tener las manos sudorosas, las escenas de lucha fueron tan impresionantes y sorprendentes. Además, esa última escena fue tan conmovedor pero un poco doloroso. Después de todo, el héroe tiene que luchar por el bien de la Tierra. Así es, fue interesante. Pero, como era de esperar, no ver los trabajos. Anteriores me hizo preguntarme por qué en algunas escenas de la película. Yo también. Entrar en una serie que nunca antes había visto hace que me interese un poco. Ahora entiendo lo que significa una compilación de una serie. Así que era una historia que ni siquiera Nanami-san conocía. Dado lo feliz que te veías, estaba seguro de que sabías todo sobre la película. Por casualidad, todavía me mirabas a la cara después de eso sin ver. ¿La película? Maldita sea, ¿me atraparon? Después de que nuestros ojos se encontraron, le confesé que miré repetidamente su rostro, preguntándome cómo se verían a Nanami-san en ciertos momentos de la película. Ella me miró con los ojos entreabiertos y traté de disimular evitando mis ojos. M. Mira, estaba sentado justo a tu lado, así que sucedió que te miré. Simplemente sucedió, ¿de acuerdo? Quiero decir, Nanami-san, tus ojos. También se encontraron con los míos, ¿no? Nanami-san me miró con los ojos medios cerrados por un momento. Mientras escuchaba mis excusas, pero luego suspiró, como si dijera que no se puede evitar, y mostró una sonrisa irónica. Así es, nuestros ojos se encontraron. Me sorprendió. Nanami-san no dijo nada más que eso. Tampoco mencionó el hecho de que nuestras manos se tocaran. No podía entender lo que estaba. Pensando, pero tampoco me atrevía a mencionarlo. Estaba avergonzada, o se dejó llevar por la atmósfera, o quería mantenerlo en secreto entre nosotros dos. Después de eso, intercambiábamos nuestras impresiones, almorzábamos juntos y mirábamos ropa juntos. Fue muy divertido pasar tiempo con ella. El tiempo parecía pasar volando, y antes de que me diera cuenta, ya sé. Acercaba la noche. Pensé en quedarme con ella hasta la noche. Pero sus padres estarían. Preocupado si se quedaba fuera tan tarde en la noche y, como era de. Esperar, ni siquiera tuve las agallas para invitarla a cenar en primer lugar. Cenar juntos con una chica, solo nosotros dos. Creo que es un obstáculo. Relativamente alto. ¿Qué debo hacer para la cena de hoy? Mientras enviaba a Nanami-san a casa, murmuré esas palabras. Involuntariamente. ¿Esta noche? ¿No vas a comer en casa con tu familia? Ah, mis padres están en un viaje de negocios hoy. Están planeando volver. Mañana por la noche. Entonces, ¿qué vas a hacer esta noche? Oh, estaba pensando en comprar algunas guarniciones al azar, o tal vez, simplemente ir a un restaurante y comer fuera? Al escuchar mis palabras, Nanami-san se comportó como si estuviera. Pensando en algo antes de abrir la boca. No, no puedes hacer eso. Tu nutrición estará desequilibrada, ¿sabes? Hum, pero yo no cocino. Bueno, al menos puedo manejar una comida. Hum, entiendo. Pensé que había convencido a Nanami-san con mis palabras, pero estaba... equivocado. Tenía una expresión algo resuelta en su rostro, con una fuerte. Determinación en sus ojos. Eh. Iré a la casa de Yosin y prepararé la cena para ti hoy. Eh. ¿Por qué resultó así? La escena que está sucediendo frente a mí en este momento, es esto. ¿Real? Me pellizqué la mejilla tan fuerte como pude. El dolor me dice que esta. Escena frente a mí es real. Sí, me duele. Pero todavía no se siente real. La casa de Yosin tiene un juego completo de utensilios de cocina. Bueno, no vive solo, así que eso es obvio. Tu madre es la que suele. ¿Cocinar? Ah, sí. Mi mamá o mi papá o, quien sea que llegue primero a casa. Generalmente cocina la comida. ¿Tu papá cocina? Eso es increíble. Mi papá no puede cocinar en absoluto. Creo que lo máximo que puede hacer es hacer arroz frito. No puedo cocinar en absoluto, así que creo que el padre de Nanami-san es lo suficientemente bueno. Ni siquiera puedo cocinar un filete de hamburguesa adecuado y dudo que pueda hacer arroz frito. Te enseñaré a cocinar la próxima vez. Un hombre que puede cocinar. Obtiene puntos altos, ¿verdad? Pero no creo que esté anotando ningún otro punto que no sea para Nanami-san. Ante mis palabras, Nanami-san se quedó en silencio. ¿Dije algo extraño? Ante mis ojos estaba la escena de Nanami-san con un delantal, cocinando. En la cocina de mi casa, aunque ella solo estaba cocinando, esta escena me impactó mucho más que la película que vi hoy. Las mejores imágenes se transmiten ante mis ojos en tiempo real. ¿Es esto algo que puedo ver gratis? Incluso las películas no se pueden ver. Gratis. Hay que pagar dinero para verlos. Ah, tal vez ya les pagué en cierto. Sentido. No, cálmate. Tranquilicémonos. De todos modos, ¿cómo sucedió esto? Rebobinemos un poco el tiempo, solo un poco. Nanami-san dijo. Iré a la casa de Yousin y prepararé la cena para ti hoy. Y antes de que pudiera decir nada más, apartó la mano y se dirigió a la sección de comida del centro comercial. Una chica rebosante de emoción y de muy buen humor. Simplemente no. Había forma de que pudiera detenerla. Llegamos a la sección de comida. En una escena que no me era familiar, me paré junto a Nanami-san. Por cierto, ¿qué planeabas comer hoy? ¿Por qué? Realmente nunca pensé en eso. Hay una cadena de restaurantes. De albóndiga no muy lejos de aquí, así que pensé en tener un menú de albóndigas allí y es barato. Albóndigas, eh. Realmente quiero hacer algo que pueda ayudarte a dormir, pero. Si, hagamos algunas albóndigas entonces, puedes. ¿Ayudarme a envolverlos? Ah, sí. Si es algo que puedo hacer. Abrumado, accedí a ayudar con la cocina, algo que nunca antes había. Hecho. Lo menos que podía hacer en ese momento era ayudar a envolver. Algunas albóndigas. Entonces, vayamos de compras, ah, espera un minuto. Se detiene para alejarse y saca su teléfono. Entonces ella comienza a contactar a alguien. Solo pude ver el intercambio, pero ella murmuró, está bien, y guardó su teléfono con un ligero rubor en sus mejillas. Nanami-san, ¿qué pasa? Hmm. Solo le digo a mi madre que he decidido cenar con Atsumi y su familia. Además, ¿una nota rápida para Atsumi? Como una niña traviesa, Nanami-san sacó la lengua. Hice que les mintieras a tus padres. Lo siento mucho. Entonces vamos a ir de compras. ¿Sabes qué ingredientes se utilizan para? La salbóndigas. Ah, sí. Naturalmente, es esto, eso, creo, estoy seguro, tal vez. Ella inclinó la cabeza y sonrió un poco maliciosamente, sin embargo, fue. Una linda sonrisa que reveló mi naturaleza obstinada, lo siento, no tengo. Mi idea. Carne molida y cebollino con ajo o ajo. Ella pone los ingredientes en la cesta sin problemas con una mano firme. ¿Repollo napa en albóndigas? ¿Para qué usan algas guacama, repollo y tomates? ¿Son estos ingredientes también para las albóndigas? ¿O esto? Estoy pensando en hacer una ensalada y una sopa de algas. Guacama también, porque la albóndigas sola no tiene suficientes verduras. Me ayudarás, ¿verdad? Lo haré lo mejor que pueda. Así que compramos los ingredientes necesarios. Por supuesto, pagué por los ingredientes. Ella se resistió hasta el final, diciendo que dividiría la cuenta, pero la convencí de que yo tenía más dinero y que me daba pena pedirle que cocinara para mí. Papá y mamá no anticiparon esto y me dieron más, ¿verdad? Sí lo hiciste, entonces estás mucho más allá de los espers normales. Y luego, en el camino de regreso a casa, esas pocas palabras que dijo todavía resuenan en mi cabeza incluso ahora. Comprar ingredientes para la cena e irse a casa juntos es como ser recién casados, ¿no es así? Palabras tan destructivas, me pregunto si Nanami-san está tratando de matarme haciéndome retorcerme de agonía. Ni siquiera yo pude responder con una respuesta sensata. Sin palabras es precisamente como lo describiría. Para cuando llegamos a mi casa, ella estaba de buen humor, mientras que mi corazón se sentía a punto de estallar, pero estaba emocionado. Incluso rebosante de alegría. Y aquí estamos ahora. Estaba en el proceso de rellenar la piel con los ingredientes de la bola de masa que me dio Nanami-san. Nanami-san me enseñó esto mostrándome cómo hacer las primeras piezas, pero después de eso, estuve solo. Aunque ella me mostró cómo hacerlo, supongo que no se puede evitar. Si no puedo envolverlos tan bien como ella. Nanami-san ahora estaba. Preparando las guarniciones como la sopa y la ensalada, dejándomelas. Albón digas a mí. No estoy tan seguro ya que realmente no me tomé el tiempo de ver cocinar. A mi madre, pero creo que ella es bastante hábil en eso. Eso es como una nueva esposa. No es bueno. Las palabras de Nanami-san hace un momento fueron tan intensas que mis pensamientos vagaron en esa dirección. Ahora soy una. Máquina de envolver albóndigas, envolviendo albóndigas sin pensar. Y luego, Nanami-san, que había terminado de cocinar en la cocina, se sentó frente a mí y comenzó a envolver las albóndigas conmigo. Ella estaba moviendo sus manos el doble de rápido. No. Lo estaba moviendo. Tres veces más rápido. Además, tenía una forma hermosa. Era una diferencia de un mundo con respecto a las albóndigas que estaba envolviendo actualmente. Gracioso. Ahora, ¿cómo se supone que debo ser una máquina de envolver bolas de masa hervida? Nanami-san es hermosa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tan de repente? Parece que Nanami-san se arrojó innecesariamente debido a mi falta. De palabras. Se rasgó la piel y se sacrificó una albóndiga. Bueno, debería. Estar bien si lo horneamos. Mira, las albóndigas que envolviste son un mundo aparte de las que hice. Tal como pensaba, Nanami-san es una buena cocinera. Ah, eso es lo que quisiste decir, pero incluso la primera vez de Jousin. Es bastante buena. Mi papá solo llena los ingredientes hasta el borde y los hace sobresalir así. Y a veces, le pone demasiada fuerza y se rompe. Mientras continuamos hablando mientras envolvíamos las albóndigas, una montaña de albóndigas se amontonó antes de que nos diéramos cuenta. Esto es. Ni siquiera tengo que adivinar para decirlo. Creo que hicimos demasiadas albóndigas. Efectivamente, lo hicimos. Frente a la pila de albóndigas que era más que suficiente para dos. Personas, nos miramos y reímos. Esta cantidad es suficiente para cinco. Personas, o tal vez más. Esta porción parece difícil para dos personas. Además, me emocioné. Cuando pensé que era para Jousin, las mejillas de Nanami estaban ligeramente teñidas mientras juntábalas. Manos frente a su cara. ¿Albóndigas solo para mí? Me encantaría comerlos. Todos, pero, como era de esperar, esto fue demasiado. Nanami-san, puedes llevarte las sobras a casa como regalo. Tengo. Escuela mañana, y creo que esto sería un buen acompañamiento para mí. Almuerzo. Además, no puedo pensar en ninguna excusa para esta cantidad de comida cuando mis padres vuelvan a casa mañana. Por lo general, nunca cocino, así que no siento que pueda explicar por qué. Me tomé la molestia de hacer albóndigas, e incluso si lo hiciera, no creo que pueda explicarlo lo suficientemente bien como para mantener mi vida amorosa en secreto. Me pregunto si debería decirle a mi madre que tuvimos una fiesta de albóndigas en la casa de Atsumi. Nanami-san también parece mantener su relación en secreto de su familia. Pero a diferencia de mí, parece tener la ventaja de que tiene amigos en los que puede confiar en momentos como estos. En mi caso, tengo compañeros de clase con los que solo hablé algunas palabras en la escuela, pero dudo que pueda llamarlos mis amigos. Desde que comencé a salir con Nanami-san, me he distanciado de mis compañeros de clase. La única persona con la que puedo hablar ahora es Sibetsu Senpai. Ah, ahora que lo pienso, recuerdo haberle prometido a Senpai que le pediría a Nanami-san que cocinara para él como agradecimiento por la ropa. Sin embargo, él también me ayudó con esto. Cumpliré mi promesa. En otro momento. Después de eso, Nanami-san comenzó a asar las albóndigas una tras otra. Después de que terminó de prepararlas. Mientras tanto, estaba ocioso, así que ayudé a preparar los platos, limpiar la mesa y ayudé con las otras tareas del hogar que no suelo hacer. Esto realmente parece que somos una pareja casada. Mientras preparaba la mesa, se terminaron. Empanadas panfriand, bien fritas y crujientes en los bordes. El color de las albóndigas estaba bellamente dorado, con su aroma. Flotando en el aire. Además, guacama, sopa de fideos, ensalada de verduras y muchos. ¿Daikens rallados? Cuando comemos albóndigas, ponemos daikens rallado en la salsa. Lo hace más refrescante y más fácil de comer. De verdad, nunca había hecho eso antes. Después de servir el arroz, nos sentamos uno frente al otro. Sentarnos cara a cara realmente me hace sentir implacable por dentro, pero realmente me hace sentir como si fuéramos una pareja casada. Estoy empezando a sentirme un poco tímido ahora. Eh, entonces. Comenzaré a comer. Sí, buen provecho. ¿Tener este tipo de intercambio fuera del almuerzo? Nunca lo hubiera. Esperado. Nanami-san parece pensar lo mismo también, sus mejillas se sonrojan un poco. La comida que cocinó Nanami-san estaba tan deliciosa como siempre, y nos reímos mientras comíamos. Fue mi primera experiencia estar inmerso en un estado de ánimo feliz en la cena sin mis padres. Tenía ganas de llorar, pero logré contenerme. Pero ya fue bastante malo cuando ella hizo todo lo posible para levantarse de su asiento para servirme más arroz cuando traté de hacerlo yo mismo. Quería llorar, pero también quería abrazarla por la espalda. Sin embargo, me las arreglé para contenerme. Realmente, su trasero se veía tan... atractivo. Y luego, después de terminar mi cena. Yo, que nunca antes había lavado. Los platos en lo que a mí respecta, limpie el desorden junto con Nanami-san, quien me enseñó cómo hacerlo. Nunca supe qué limpiar podría ser. ¿Tan divertido? El tiempo de diversión pasó en un instante, y antes de que me diera cuenta. Era hora de irme a casa. Me sentí reacio, pero no había otra manera. Nanami-san, te acompañaré a casa. No es necesario. Estaré bien por mi cuenta. Después de lo que pasó ayer, estoy preocupado por ti. Además, no puedo. Dejar que una chica camine sola a casa por la noche. Bueno, no pensé que tendría que enviarla a casa desde mi casa. Pero... Estaba tan preocupada de que Nanami-san se fuera sola a casa por la... Noche. Si ese es el caso, es mejor ir con ella. Entonces, tomaré tu palabra. Quizás recordando lo que pasó ayer, aceptó mi propuesta con poca... Aprensión. Envolví y cargué las albóndigas, regalos, sin olvidar nada, asegurándome de que no quedara rastro de ella en casa. De esta manera, cuando mis padres vuelvan a casa mañana, no deberían poder averiguarlo. Bueno, no hay nada de malo en que te descubran, es... Solo que es un poco vergonzoso. Entonces, por favor. Tomando su mano extendida en la mía, acompañé a Nanami-san a casa. Naturalmente, traje las albóndigas como regalo. A medida que voy. Creciendo día a día, puedo ser considerado en esa medida. En el camino, hablamos sobre la diversión que tuvimos hoy, a dónde ir. Después y si querría que Nanami-san me enseñara a cocinar. De todos. Modos, no faltaron temas de los que hablar. Por esos motivos, llegamos a la casa de Nanami-san en poco tiempo. Todavía me sentía reacio a separarme, pero lo tomaré como algo bueno. Ya que logré mi objetivo. Cerca de la casa de Nanami, el lugar donde nos reunimos por la mañana. Estaba completamente oscuro, pero su casa estaba a tiro de piedra. Deberíamos estar a salvo aquí. Nanami-san, nos vemos mañana. Sí, yo sin, gracias por hoy. Tuve un montón de diversión. Sí, yo también. Ambos intercambiamos sonrisas, y justo cuando estaba a punto de decir que yo también la pasé bien, un hombre muy grande apareció de repente. Detrás de Nanami-san. Tenía una estatura similar, si no superior, a la de Sibetsu Senpai, tanto que incluso puedes ver sus músculos sobresaliendo de su camisa, y tenía un cuerpo más grueso que el de Senpai. Con la repentina llegada de esta persona, rápidamente me paré frente a Nanami-san y le di la espalda. A primera vista, su rostro se ve enojado y considerablemente enojado. Tengo una oportunidad en un millón, no, ni siquiera tengo una oportunidad contra alguien así. Lo menos que podía hacer era prepararme para ganar. Algo de tiempo para que Nanami-san entrara a la casa. El gran hombre abrió la boca. Nanami, ¿quién es el chico de ahí? Pe papá, ¿por qué? Papá. 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 Volví a mirar a Nanami-san y luego a la persona a la que se refirió como. Papá. Lo siento, pero no se parecen en nada. Después de eso, la persona en cuestión me mostró una sonrisa. Amenazadora. Aparentemente, mi día aún no ha terminado. Capítulo 4.5 Nosotros en una cita. Después de que terminamos de ver la película y discutimos nuestras impresiones en la cafetería, dimos un paseo por el centro comercial. Tomados de la mano. Ahora que lo pienso. Es casi la hora del almuerzo. ¿Qué debería comer? Si no recuerdo mal, Nanami-san dijo que ayer comió una hamburguesa. Reportándomelo con una foto. Nanami-san, ¿qué quieres almorzar? Nanami-san suele ser la que me hace esa pregunta. Nunca pensé que. Llegaría un momento en que sería yo quien diría esto, aunque una solicitud. De almuerzo al aire libre y caja vento es diferente. ¿Almuerzo? Almuerzo, eh. Comiste una hamburguesa ayer, ¿verdad? Me lo enviaste a través de una. Foto. Sí. Ha pasado mucho tiempo desde que lo comí, pero estaba delicioso. ¿Qué comió Joe Sin ayer? Fideos de taza C. Aunque no estaba haciendo nada particularmente malo, un misterioso. Sentimiento de culpa o inferioridad brotó dentro de mí, lo que me hizo mirar. Instintivamente hacia otro lado mientras le contaba sobre el almuerzo de. Ayer, aunque Nanami-san parecía imperturbable. ¿Es por eso que no me dijiste lo que comiste ayer? Me pregunto, a los. ¿Chicos les gustan? Mi papá frecuentemente trata de comérselos en secreto. Y mi mamá lo regaña por eso. Sentí una sensación de parentesco brotar hacia el padre de Nanami-san. A quien aún no he conocido. Sí, me gustan los fideos en taza y los como a. Menudo, pero cada vez que lo hacía, mi mamá nos regañaba a mi papá ya. Mi. Empecé a sentir una misteriosa sensación de seguridad en la que todas. Las familias eran iguales en esa zona. El padre de Nanami-san, me. Pregunto qué tipo de persona es. Estoy seguro de que pasará mucho. Tiempo antes de conocerlo. En ese momento, tengo que tener cuidado de no ser descortés. No. Dejemos de lado esa charla futura por el momento. Antes que nada, el. Almuerzo de hoy. Si comiste hamburguesas ayer, ¿qué hay de los espaguetis hoy? Hay un. Restaurante de espaguetis cerca que se ve bastante sabroso. Pasta, ¿eh? Pero, no son bastante caros los restaurantes de. Especialidades de pasta. Vayamos a un lugar más barato. Hmm, pero quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí hasta. Ahora, así que me gustaría pagarte de varias maneras. Me sentí extrañamente desconcertado por la diferencia en su expresión. Despreocupada ante la mención de los espaguetis, y cuando traté de. Señalarlo, mis mejillas de repente se intercalaron suavemente entre sus. Manos. ¿En en Anami-san? Mis mejillas se calentaron por su acción repentina mientras hacía todo lo. Posible para sacar su nombre de mi boca. Um, ¿sabes? Yo sí. Realmente aprecio el hecho de que quieras. Agradecerme, pero no tienes que preocuparte tanto por eso, ¿de acuerdo? Aunque no había mucha fuerza en sus manos, no podía apartar la mirada. De sus ojos. Nanami-san bajó las cejas, sonriendo suavemente como si estuviera persuadiendo a un niño. Sin embargo, esa sonrisa parecía un poco triste. Tal vez, hay varios conflictos dentro de ella. Bueno, Nanami-san quiere tener una relación igualitaria conmigo. ¿Verdad? Si ese es el caso, al menos déjame hacer esto como. Agradecimiento por los ventos diarios que haces para mí todos los días. De lo contrario, no puedo pensar que seamos iguales. Entonces, ¿qué tal ir a algún lugar un poco más barato? Sé de qué. Restaurante habla Yosin, pero también sé que cuesta más de mil yenes. Por persona. Es demasiado caro considerando que vas a tratar a una. Persona. En algún lugar barato. Entonces, ¿qué quieres comer? Al final, todo volvió a la pregunta inicial. Nanami-san es realmente astuta. De varias maneras. No es que tenga nada que ver con mujeres malas ni nada por el estilo. Si Peat-san llega a conocer esta área, entonces puede ayudar a resolver sus preocupaciones y malentendidos. Nanami-san recibió mis palabras y quitó ambas manos de mis mejillas. Me. Sentí solo cuando el cálido y suave toque me abandonó cuando ella me. Miró, cabilando. Pensé que no tenía que preocuparme tanto, pero lo que Nanami-me. Devolvió fue inesperado. Creo que ahora entiendo un poco mejor cómo se sienten los hombres. Cuando una mujer dice, cualquier cosa está bien, punto. ¿Qué es eso? No es, todo está bien, lo más molesto. Ante este comentario inesperado, involuntariamente hice una sonrisa. Irónica mientras le respondía a Nanami-san. Me sorprendí a mí mismo por decir algo que nunca hubiera dicho antes. Preocupado de que Nanami-san pudiera haberse ofendido, la miré a la cara. Sin embargo, Nanami-san no parecía particularmente disgustada, sino que levantó la vista un poco y murmuró en un tono preocupado. Hmm. ¿Después de todo? Supuse que tal vez había demasiados platos que le gustaría comer, que no podía elegir correctamente porque estaba tratando demasiado de complacerla o algo por el estilo. Pero estaba equivocado. Estoy seguro de que todo lo que coma con Joe Xin será delicioso. Dijo, juntando sus manos, sus mejillas con un tono rojo. Sin esperar que tal cosa saliera de su boca, fui golpeado por una intensa conmoción. De. Ninguna manera esperaba que la frase, cualquier cosa está bien, pudiera. Convertirse en algo tan maravilloso. Esas pocas palabras fueron como un golpe crítico que asestó un golpe en. Mi corazón. Realmente, ese shock se sintió como si alguien me hubiera. Golpeado fuerte en la cabeza. No, tiene que ser una ilusión. Es nuestra primera cita, entonces, ¿por qué dirían a Nanami-san esa frase? ¿Qué pasa, Joe Xin? Sin pensarlo, me desplomé en el suelo y escondí mi rostro. Mi cara C. Sentía tan caliente que no podía mirarla a la cara correctamente. Nanami-san, me preguntaste antes si alguna vez había salido con una. Chica, ¿verdad? Ah, déjame pensar. Sí. Entonces déjame preguntarte esto, ¿es esta realmente tu primera cita? ¿Nanami-san? De alguna manera, el poder destructivo de tus palabras es demasiado grande. Siento que estoy en problemas. Es malo para mí. Corazón. De alguna manera, hoy se ha convertido en un día en que la persona que hace la pregunta y la persona a la que se le hace la pregunta son lo contrario de lo habitual. Ella inclina la cabeza y me mira con curiosidad. No, nunca he tenido una cita antes. Ah, pero supongo que no es mí. ¿Primera vez si cuenta salir con una chica como una cita? Pero es. Totalmente mi primera vez con un chico. Incluso entre las chicas, hablas de lo bien que sabe todo y lo destructivo. ¿Qué es? Es delicioso cuando es con amigos, o... Entonces Nanami-san entendió el significado de sus propias palabras, y su... cara se puso roja tardíamente por la mía. Después de un momento de... silencio, hinchó el pecho como si tomara la ofensiva. Así es, ver, las comidas saben mejor cuando las comes con alguien. No solo. Con la cara de un rojo intenso, declara algo así como una excusa. En. Cuanto a mí, el sabor de las comidas es el mismo si lo como solo o con. Otros, sin embargo. Sí, tienes toda la razón. Estoy de acuerdo con esa afirmación. La semana pasada, aprendí lo delicioso que es comer con alguien en el lugar. De comer solo. Nanami me enseñó eso, aunque era un juego de castigo. Dios, estás sonriendo como un adulto. Te estás burlando de mí, ¿verdad? No, no lo soy. Es solo un malentendido. Si estoy junto a Nanami-san, todo. Es delicioso. La boca de Nanami-san se torció como si fuera una niña cuando escuchó. Mi respuesta. Siento haberle dado un malentendido, pero ella es tan... adorable. Siento que la he visto en muchos estados diferentes hoy. Ah. ¿Quiero comer eso, eso? ¿Qué, qué quieres decir? Nanami-san levantó su dedo como si tratara de esquivar mi pregunta. Ah. ¿Decidido lo que quiere comer? Cualquier cosa que salga de su boca, voy a... hacer que suceda, pero lo que salió de su boca fue el nombre de un... restaurante inesperado. Albóndigas. Quiero ir a un restaurante de Albóndigas. Nunca había... estado allí antes. Albóndigas. ¿No es ese el tipo de lugar donde no deberías llevar a una chica a una? Cita. He visto algún programa de televisión diciendo algo así, ¿verdad? Hubo una historia sobre cómo un novio llevó a su novia a un restaurante. De Albóndigas para su primera cita, y ella pensó que era ridículo. ¿Eh? Pero, ¿y si ella decía que quería comérselo? A Albóndigas, hay cosas incluso mejores que eso, pero, ¿estás seguro? ¿De qué eso es lo que quieres? Nunca antes había estado allí con las chicas, así que quiero comprobarlo. Tal vez, Josie nunca ha estado allí antes. No, voy a muchos restaurantes ya que es justo para salir a comer solo. ¿Eh entonces, eso significa que soy la primera con el que sales a comer? Reflexioné un poco. Ciertamente, ahora que ella lo menciona, esta es la primera vez que salgo con alguien a un restaurante de Albóndigas. No, al contrario, ¿no es la primera vez que estoy comiendo con alguien afuera? Así es, esta es la primera vez que salgo a comer con alguien. Quiero decir, nunca he tenido una cita antes, así que todo lo que suceda hoy podría ser la primera vez para mí. También es la primera vez que voy a un restaurante de Albóndigas. Así que me alegro de poder hacerlo junto a ti por primera vez. Estoy feliz por eso, pero ¿realmente está bien? Quiero decir, un restaurante de Albóndigas. Sí. He estado en un restaurante de pasta antes con Atsumi y sus amigos. En cualquier caso, experimentemos muchas primicias hoy. Después de decir esto, Nanami-san toma mi mano entre la suya así. Comienza a caminar. Estaba un poco desconcertado por la mirada de felicidad en su rostro. ¿Es esto realmente algo que puede hacer que uno? ¿Se sienta tan feliz? Bueno, mientras ella sea feliz, está bien. Así es, divirtámonos lo más posible. Sí, ah. Quiero ir a un restaurante de ramen la próxima vez. Nunca he estado en uno antes, así que espero que puedas encontrarme uno que sé. Vea delicioso. Nanami-san me pidió que le encontrara comida para nuestra próxima cita. Me pregunto, ¿significa esto que esta no es mi primera y última cita, y qué? ¿Nanami-san tendrá otra cita conmigo? Al ver su expresión feliz, todavía no estaba seguro, pero si hubiera una. Próxima vez, no estaría tan satisfecho como estoy. La próxima vez, quiero. Que se divierta más. Así que le dije. Sí, buscaré un buen restaurante. ¿Entonces, irás a otra cita conmigo? Por supuesto. Josin es mi novio, así que estaré feliz de hacerlo. Sería dudar demasiado de mí que para mí ella también sonaba como... ¿Decirse esas palabras a sí misma? ¿Puedo creer sinceramente en sus... palabras? Con estos pensamientos en mente, decidí dirigirme a un restaurante de... tazón de carne para almorzar mientras sentía el calor de su mano. Entonces, tomé una decisión en mi mente. La próxima vez, haría todo lo... posible para complacerla aún más. Ese fue el evento de la hora del... almuerzo en nuestra primera cita. Interludio, su primera cita. La esperada cita del domingo. En lo que a mí respecta, esta fue la primera vez que salí con un chico en... mi vida. Estaba muy feliz cuando escuché que esta también era la primera... cita de Josin. Era la primera vez para los dos. La película romántica de ayer fue un poco indecente. Mientras recordaba. Esa escena, riendo y charlando con Atsumi y Ejum, le envié un mensaje. A Josin. Ni siquiera lo había besado, sin embargo, el mensaje que le envié mostraba. Indicios de que deseaba burlarme de él, pero él me devolvió el golpe y dijo. Estoy deseando hacerlo, lo que me dejó furiosa. Fue un poco desagradable, pero conocer a Josin debido a tal evento... siento que es más una ventaja que cualquier otra cosa. Desde que pude ver el lado inesperado de Josin... Atsumi también elogió a Josin y dijo. Es difícil imaginar que un chico... así venga a rescatarnos, especialmente cuando está tan callado en clase. Era raro que ella elogiara a un chico de nuestro grado. Ejum también intervino y dijo, darse cuenta de que era Nanami-san. Cuando no estaba vestida como una gal, eso es increíble. Yo también estaba muy feliz por eso. Bueno, estaba aturdido hace un momento y no escuché sobre la... recompensa, me dijeron los detalles más tarde. Tenía muchas ganas de... La cita de hoy, esperando que fuera divertida. Eso es lo que estaba pensando, pero no, disfruté lo que disfruté, Sin. Embargo, nunca pensé que diría tal cosa. Al pedir ir a la casa de Josin para prepararle la cena, me sorprendí. Incluso a mí mismo, lo dije, no puedo creer que lo dije. Mi boca se movió. Por sí sola, y solo lo noté después. Estaba preocupada por sus hábitos alimenticios, pero también porque esta... Era mi anhelada oportunidad de hacer que comiera algo más que mi... almuerzo. Estaba desesperado por no perder esa oportunidad. Además, no quería que Josin tuviera una cena solitaria después de... Nuestra cita. Como nos tomamos la molestia de tener una cita, quería que... Terminara felizmente. Si pudiera contribuir a eso, sería aún más feliz. Además, quería pasar un poco más de tiempo con él. Bueno, después de... Proponer la idea, me di cuenta de que sus padres no estaban en casa, y... Me puse aún más nervioso, sabiendo que solo íbamos a ser nosotros dos. Traté frenéticamente de ocultar mi nerviosismo. ¿Él no haría nada raro, o sí, si fuera Josin? Ah, pero, si es solo un... Beso en la mejilla o algo así, entonces, no, pero aún así, pero... Tal. Conflicto nació dentro de mí. Resulta que no pasó nada raro. Pero me divertí mucho hasta el final, y... Estaba pensando un poco sobre lo que significa ser un recién casado. Estaba feliz de que Josin me ayudara a preparar la comida. También. Me pareció lindo que estuviera tan absorto en mi cocina. Sabía diferente a la comida que solía comer con mi familia o al bento que... Comíamos juntos en la azotea. Cocinamos juntos, comimos juntos, sí. Hablamos mucho sobre nuestras citas juntos. Me sorprendió un poco cuando Josin trató de servirse más arroz. Después de vaciar su tazón en un instante. En casa, era normal que la madre hiciera esto por nosotros, y el padre básicamente hizo que la madre le sirviera otra porción. Ver algo así me hizo preguntarme si suele cenar solo la mayoría de las veces, lo que me hizo sentir un poco triste, y detuve a Josin para que... Pudiera hacerlo por él. Josin, a quien le acababan de servir arroz, se sorprendió. Puede que no. Signifique mucho, pero aún así quería hacerlo, aunque fuera para mi propia. Satisfacción. ¿Cuánto arroz te gustaría? Ah, um, un poco más, por favor. Me sentí feliz incluso con un intercambio tan corto, y después de pensar... Que así son los recién casados. Me sorprendió cuando me di cuenta de... Que el intercambio actual entre nosotros era el mismo que entre mi padre. Y mi madre. Ni siquiera nos hemos besado todavía, y ya hemos llegado a ese nivel. Pensé. Me pregunto si Josin se habrá dado cuenta de que mi rostro se... Iluminó con una sonrisa. Y así, los momentos divertidos pasaron volando en un instante, y cuando... Josin me envió a casa, recibí la mayor sorpresa del día. Nanami-san, ¿quién es ese chico de ahí? Mientras me separaba de Josin, escuché una voz que usualmente... Escucho en la casa detrás de mí. En ese momento, Josin reveló su... Sorpresa y se puso en guardia. Y aunque puede que él no lo sepa, me... Alegre de que se moviera para protegerme. Pero, ¿por qué, por qué está aquí padre? Ah, ¿Josin está sorprendido? Sí, esta persona es mi padre. Capítulo 5. El pasado, el futuro, y... ¿Cuáles son las posibilidades de conocer a la familia de la otra persona en... La primera cita? Probablemente sería más bajo que conseguir un personaje que quisiera en... Un juego de redes sociales. Estaba pensando en esto mientras miraba al... Hombre frente a mí. Nanami-san se refirió a este hombre frente a nosotros como su padre. Es... Un hombre grande y musculoso que, con el debido respeto, no se parece... En nada a Nanami-san. Es una cabeza, no, tal vez dos cabezas más grande que yo. Aún así, sé. Ve mucho más grande que Shibetsu Senpai, aunque debería ser más bajo... Que él. De un vistazo rápido, tuve la impresión de que era un luchador. Profesional. ¿Nanami? Voy a preguntarte una vez más, ¿quién es ese chico de ahí? A pesar de su sonrisa aterradora, que parecía casi amenazante, su tono. Era muy amable. Además, era bastante guapo. Tal vez sólo tiene una cara que da miedo. Ese. Él es... mi... novio. Nanami-san murmuró en voz baja, como si contemplara. La reacción de él. Padre ante esto pareció más tranquila de lo que esperaba, aunque por un... momento pareció sorprendido. Pensé que se iba a enfadar, pero parecía que el padre estaba pensando. Un rato, luego su sonrisa desapareció y dejó escapar una voz tranquila. Da. Menos miedo cuando no sonríe. Ya veo. Un novio. Ya es tarde. No quiero quedarme hablando, así que... hablemos del resto en casa. Estoy seguro de que el resto será una historia familiar. No hay mucho que... pueda decir. Lamento haber retenido a su hija aquí tan tarde. Yo fui quien la detuvo. Así que por favor, no te enojes demasiado con ella. No puedo hacer nada, pero al menos me disculparé por lo que hice. Espero. Que Nanami-san no se ofenda en lo más mínimo. Detrás de mí, Nanami-san gritó, no, fui yo, pero negué con la cabeza y... la detuve. Esto fue causado por mi descuido y mi deseo de estar con... Nanami-san. Para los padres, es comprensible que se sientan incómodos porque su hija. Está tarde en la noche con un extraño. Los padres segnamente sabrían sobre la situación de Nanami-san. Ella apretó mi ropa por detrás. Le devolví la sonrisa. Quería decirle que no. Se preocupara, pero me pregunto si entendió el mensaje. Ese fue el final de mi papel. Cuando estaba a punto de irme, me incliné. Ante el padre, cuando dijo algo que no esperaba. Ya es tarde. Te llevaré a casa. Así que me gustaría hablar con tu novio. En casa, si no te importa. Era una invitación para ir a su casa, lo cual no esperaba. Y era de su... padre nada menos. Recibe una invitación a su casa de su padre antes que... ¿Ella? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No es esta una historia familiar de aquí en adelante? Francamente, no estoy preparado para esto y me gustaría abstenerme. Pero Nanami-san detrás de mí murmuró mi nombre en voz baja. Es un tono pequeño, delgado, débil, lleno de ansiedad. Está bien, me decidí. Entiendo. Confío en tu palabra. Ah. Lo siento, mi nombre es Mizumai. Yo sin y estoy saliendo con Nanami-san. No puedo ir a casa después de escuchar la voz de Nanami-san. Soy su... novio, después de todo. El novio es quien protege a la novia. Bueno, es su... familia, así que no sé si se necesita protección. Soy el padre de Nanami. Barato Genichiro. Encantado de conocerte. Mitsumai-kun. Genichiro-san extendió su mano izquierda y me pidió que le diera la mano. Mencioné que un apretón de manos con la mano izquierda significa... hostilidad. Si ese es realmente el caso, significa que aún no he sido... aceptado. Bueno, no se puede evitar si estás tratando con un chico que ha estado... paseando a tu hija a esta hora de la noche. Respondí a su apretón de... manos. Bueno, entonces, entremos. Nos resfriaremos en el clima frío. Seguimos a Genichiro-san mientras nos instaba. El corto camino a la... casa. Nanami-san estaba temblando, como si estuviera preocupada por... algo, así que tomé su mano. Dudé un poco en tomar las manos frente a su padre, pero estaría bien. Mientras Nanami-san está detrás de mí. No debería poder verla a mis... espaldas. Nanami-san me mira sorprendida y le digo en un susurro y una sonrisa... para tranquilizarla. No te preocupes, estoy aquí contigo. Ante esas palabras, su temblor se detuvo y sonrió tranquilizadoramente. Sí, ese es el tipo de sonrisa que amo. Aunque no tengo las agallas para... decir eso directamente. Pero mis pensamientos superficiales fueron vistos por los adultos, y... palabras inesperadas salieron de su boca. No puedo creer que Nanami esté de la mano de un chico. Genichiro-san sostenía sus ojos y sacudía la cabeza de un lado a otro. ¿Tiene ojos en la cabeza? Aunque, en lugar de estar enojado, su voz... sonaba como si estuviera profundamente conmovido. Estaba seguro de que se sentiría ofendido porque la tomé de la mano, pero... ¿Qué significa eso? Luego entramos en su casa. Había una mujer y una niña en la puerta. Ara-ara, bienvenido. Fufufu, no puedo creer que Nanami haya traído a un... chico. ¿Ese es el novio de la hermana mayor? No sé, no parece demasiado. Llamativo. Pero, bueno, ¿no es tan malo? No se parece a Rambo, y no. ¿Sería una buena opción para la hermana mayor? TN, Rambo aquí está insinuando que no parece una persona ruda barra diagonal dura. La mujer con ojos entrecerrados y una sonrisa suave, que se parece a... Nanami-san es probablemente su madre. Es así como lucirá Nanami-san. ¿De adulta? Junto a ella hay una niña en edad de escuela secundaria con las manos. En las caderas, ¿es su hermana pequeña? Ella también es similar a... Nanami-san, pero sus ojos están un poco más vivos. Pero miró a su... hermana con una sonrisa como si mirara algo brillante. ¿Por qué ambas están? Nanami-san les da una mirada perpleja mientras se para en la entrada. Pero se miran como si Nanami-san fuera incomprensible y suspiró. Profundamente. Y ese gesto fue como dos guisantes en una vaina. Hermana mayor, ¿estás diciendo eso en serio? Casi no usas maquillaje. Cuando sales con Atsumi-san o Ayumi-san, pero te estás preparando. ¿Mucho? Bueno, y antes de que me diera cuenta, había una caja de evento más, y... Aunque era un secreto, estabas extrañamente feliz por eso, es imposible. No darse cuenta. Su hermana sacudió la cabeza de un lado a otro y su madre se llevó la... mano a la mejilla e inclinó la cabeza. Nanami-san, estabas tratando de... ocultarlo, pero parecía bastante obvio. Nanami-san se esconde detrás de mí, su rostro está rojo brillante, pero no. Puedo sostener su mano frente a su familia, y no puedo evitar sentirme. Nervioso. Las dos nos miraron sonriendo. Es la puerta principal, así que dejémoslo así. Hablemos todos en la sala. De estar. Querida, prepara el té. Fue Genichiro-san quien nos ayudó. Un poco desconcertados por la ayuda. Inesperada, nos llevaron directamente a la sala de estar. La hermana menor agitó su mano en el aire y simplemente dijo, buena. Suerte, hermana, y regresó a su habitación. Podría ser que solo quisiera echar un vistazo al novio de su hermana, y... Después de completar eso, no estaba interesada. En mi opinión, agradezco. Su elección de no involucrarse en ningún problema. Nos condujeron a la sala de estar y nos sentamos uno frente al otro. Nanami-san y yo nos sentamos uno al lado del otro, y Genichiro-san y su esposa uno al lado del otro. Lo que veo frente a mí es Genichiro-san, pero él estaba mirando a Nanami-san. Nanami, tengo algo por lo que estar enojado, ¿sabes qué es eso? Su rostro es severo, pero su voz es gentil, tiene una gran brecha, pero... Todavía está enojado. Nanami-san dice sus propios pensamientos con... Ansiedad. ¿Por qué yo no dije nada sobre mi novio? No, eso no es. Bueno, como padre, no puedo evitar sentirme muy feliz por... Eso. Más aún cuando considero las circunstancias de Nanami. Él sonrió como para felicitarla, incluso mientras negaba las palabras de... Nanami. Mis sentimientos se aliviaron un poco en respuesta a que me... Dijeran que estaba complacido. Si es así, ¿por qué están enojados? Parece que Nanami-san pensó lo... Mismo, inclinando la cabeza. ¿Y entonces? Eso es, porque nos mentiste, Nanami. Mentir. Con sólo una palabra, pude sentir la agitación y yo estaba... Tan nervioso como ella. Porque esas palabras también me están... Golpeando. Por supuesto, la mentira que dijo Genichiro-san y la mentira en la que... Pensamos son dos cosas diferentes. Pero el hecho es que Nanami-san y... Yo estamos molestos. Era diferente a lo que pensaba Genichiro-san, pero... Asiente con la cabeza como si estuviera convencido y suspira una vez más. Nadie sabe la verdadera razón por la que está molesto. No, tal vez soy él. Único aquí que sabe por qué. Entonces Genichiro-san continúa explicando lo que él cree que es una... Mentira. Todos tienen algo de lo que se avergüenzan. Así que generalmente no. Niego los medios de engaño. Pero... Nanami mintió. Y estaba en la casa. De su novio, ¿verdad? Ese sí. Mis ojos se encontraron con los de Nanami-san, quien me miró de reojo. Por cierto, Otofuke-san también fue contactada mientras estaba en casa y... Debido a eso, se enteró del paradero de Nanami-san. Es un desarrollo que ocurre a menudo en el manga y similares, pero sí sé. Enteran en primer lugar, no hay nada de qué hablar. Como resultado, solo. Hace que los padres se preocupen. Acepté las palabras de Nanami-san, fue mi culpa. Toleraré una mentira siempre y cuando sea solo una cita, pero si vas a la... Casa de un hombre, por la noche, especialmente a la casa de tu novio. Me gustaría que pudieras decirnos eso. ¿Estaban sus padres en casa? No estaban allí, así que quería hacerle la cena a Jousin. Después de eso... Ante la mención de esa palabra, las sienes de Genichiro-san se contrajeron. Un poco. Las palabras de Nanami-san deben haber tocado una fibra. Sensible en su corazón. Pero él mantuvo la calma. Puedo ver que se siente irritado por dentro. Sin embargo, nunca perdió su... Tono de voz. Creo que esta es una actitud admirable para un adulto. Fuiste a la casa de tu novio cuando sus padres no estaban. Ya veo... Eso. Debe haber sido difícil de decir, seguro. Pero desearía que hubiera sido... Honesta con nosotros, ¿creíste que nos opondríamos? Ante las palabras de Genichiro-san, Nanami-san asintió levemente con la... Cabeza. También soy igualmente culpable, porque pensé que sé. Opondrían, así que no detuve a Nanami-san de mentir. Se podría decir que la hice mentirle a sus padres. Ni siquiera es divertido que nosotros, que estamos conectados a través de una relación de mentiras, acumulemos aún más mentiras encima de eso. Nanami-san, que cree que no lo sabía, también acumuló culpabilidad con... Las palabras de su padre. Puede ser contraproducente, pero traté de cubrirla, entonces Genichiro-san miró hacia abajo y luego me miró a mí. Bueno, sí, no negaré que podría estar en desacuerdo. Aún así, ¿cómo? Padre, quería que fueras honesto conmigo, y éste puede ser mi ego. Paterno. Pero... Genichiro-san me mira directamente a los ojos. Hice lo mismo sin apartar. La mirada. No se parecen en nada, pero de esta manera, era como el de... Nanami-san. Fue aquí donde me di cuenta de que, de hecho, son padre e hija. Nanami es la que hace Bento con tanta alegría todos los días. Además... Viendo que te tomaste la molestia de enviarla a casa a esta hora, supongo... ¿Qué eres un joven tan amable como imaginé que serías? Mis mejillas estaban calientes por el repentino cumplido. Pensé que sería... Grosero apartar la mirada, así que esperé sus siguientes palabras. Si Nanami me hubiera dicho que tú eras con quien ella está regularmente, entonces... No me opondría si saliera a prepararte la cena. Estaba indiferente, pero con una sonrisa en su rostro, me evaluó. Su... Sonrisa me asustó un poco, pero sus palabras me hicieron sentir aliviado. ¿Pero eso resultó ser momentáneo?